¿Qué? ¡Alex! ¡Alex! ¡Hijo mío! ¿Dónde está? ¿Quién? ¡Alex! ¡Su moto está allá afuera! No, mamá, no te ilusiones. Por favor, hijo, es su moto. Sí, sí, es su moto, pero no es el mismo motociclista. ¿Qué? Hola a todos. Le compró la moto a Alex en Guacho. Le compraste la moto a Alex y ¿cómo estaba él? Muy bien acompañado. Pero, ¿se le veía sano? ¿Cómo estaba mi hijo? Sí, se le veía algo cansado y con la barba crecida, pero estaba entero. Espero que se comunique pronto, hace mucho que no sé nada de él. Se le veía una persona muy segura de sí mismo, así que no creo que tenga ningún problema, no creo que le vaya mal. ¿Pero por qué vendería la moto? Seguramente por necesidad, mamá. Ay, pobre su hermano. Mamá, Alex ya no es un niño. Yo no quiero pensar en qué estará ahora este chico. Sí, tranquila, que todo va a estar bien. ¡Eh! 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 Eso me está confiando, eso me está confiando. Con permiso que yo me voy a descansar. Tranquilo, ¿qué pasa? Nada, solo estaba tratando de... ¿De qué? ¿Apoyarla? Ten cuidado, no me voy a desayunar. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Cada uno tiene su correita con su policial. ¡Au! ¡Harto!